Música Ulises Butrón, Twitter de Ulises Butrón. Este lunes, murió Ulises Butrón, el músico que formó parte de la primera integración de Soda Estéreo y de Metrópoli. Además, en 1993 le puso su voz a la cortina musical de Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito, El Amor es Más Fuerte compuesta por Fernando Barrientos, que fue un éxito que todavía sigue vigente. Según indicaron las primeras versiones, el cantante de 56 años falleció a las 9 de la mañana de este lunes 21 de enero a raíz de una neumonía. Música Butrón también formó parte de las bandas de Miguel Mateos, Luis Alberto Espineta y Fito Paez. Además, integró el grupo La Guardia del Fuego, para luego, formar parte del trío triangular junto a Ricky S. Paz, Bajo, y Aitor Graña, Batería. Ulises Butrón Ulises Butrón Ulises Butrón, Twitter de Ulises Butrón, en 1982 integró la primera formación de Soda Estéreo cuando aún se llamaban los estereotipos. Este mismo año, junto a Richard Coleman, fueron parte de la banda Metrópoli, integrada por Marcelo Fink, Bajo, Celsamel, Soulant, Coros, Eduardo Nogueira, Guitarra, Isabel de Sebastián, Coros y Javier Miranda, Batería, con el que impuso el éxito, Héroes Anónimos. Después de haber grabado dos discos, el grupo se separó en 1986. En ese mismo año, Luis Alberto Espineta lo convocó para que fuera parte de la banda de su álbum Privé y al año siguiente integró Miguel Mateos Zas, grabando las guitarras del álbum Atado a un Sentimiento. En 1987 colaboró con la música de la película Revancha de un amigo dirigida por Santiago Carlos Oves. También se destacó como director de las bandas de Celeste Carballo y Sandra Mijanovich en 1989. El amor es más fuerte, la exitosa canción a la que Ulises Butrón le puso su voz para Tango Feroz en 1990 fundó la banda La Guardia del Fuego, con Marcelo Bácaro, Javier Miranda y Oscar Reina. En paralelo, Fito Páez lo contrató para desempeñarse como guitarrista en su banda, a la vez que La Guardia del Fuego actuaba como telonera en los espectáculos del Rosarino. En 1991 colaboró con la música de la película Ya no hay hombres, dirigida por Alberto Fiserman. La Guardia del Fuego fue telonera de Peter Gabriel en su gira argentina, y de Gans. En 1994, se separaron y el músico comenzó una carrera de solista y productor. Como solista, armó una banda integrada con su entonces esposa María Gabriela Epumer, guitarra, Claudia Sinesi, bajo, Andrea Álvarez, batería, y Matías Mango, teclado. En 1997 formó el trío Mimbre, con Fabiana Cantilo y Fena de la Mayora. En 1998 produjo los álbumes Dos vidas de Fena de la Mayora y De qué se ríen, de Fabiana Cantilo. En 2000 fue director musical del grupo Plan B y grabó un disco inédito, Mal de Época, con la banda Índigo. En 2001, fue uno de los fundadores de la Unión de Músicos Independientes UMI, asociación creada con el fin de promover la creación musical independiente. En 2012 quedó seleccionado entre los 100 mejores guitarristas del rock argentino ubicándose en el puesto número 56, según una encuesta realizada por la revista Rolling Stone. Ulises Butrón interpretó en vivo El amor es más fuerte durante una entrevista en C5N Ulises Butrón, Twitter de Ulises Butrón, Ulises Butrón, Twitter de Ulises Butrón. Ulises Butrón, Twitter de Ulises Butrón, Twitter de Ulises Butrón.